Ahora, Tuca, el puesto de entrenador no es nada sencillo. Bueno, obviamente el conocimiento que hay que tener de la materia, pero en México es un puesto donde no hay... Tú lo cambiaste, lo hiciste diferente, porque generaste continuidad. No es demasiada presión para ti estar en la banca y que de pronto... Porque ahora decimos, en Ciudad Juárez va a tener menos presión que en Tigres. ¡Mentira! Eso es mentira, porque la gente espera más de Juárez porque va a estar Ricardo Ferretti y vas a tener la misma presión. ¿Esa presión no te cansa? No, no me canso. Inclusive la discuto. Porque esto es lo que espero, que la gente siempre nos exija. Y yo sé que me van a exigir inclusive más que en Tigres, porque a lo mejor en Tigres tuve... Mucha gente está equivocada, David. O sea, no es el apoyo que todo el mundo menciona, que había dinero por todos los lados. No es cierto. O sea, se creó porque había posibilidad dentro del reglamento del fútbol mundial de lograr una gran base de jugadores y inclusive contratar jugadores para tener dos, tres en cada posición como lo teníamos. Pero la presión que yo siento ahorita es idéntica. Yo no voy a poner ni más ni menos. Pero esto es lo que yo estoy acostumbrado y me gusta que así sea. José Ramón. Dime, tuca Ferretti ya te han hecho tantas preguntas y las contestarás todas. Seguramente, de los directivos que has tenido, debes recordar con mucho cariño a uno en especial, que sabía mucho de fútbol. Era maravilloso hablar con el ingeniero Aguilar Álvarez de fútbol. ¿Es un directivo de los mejores que has tenido? Hugo hablaba de una situación que yo he tenido durante 30 años, que es el apoyo de todas las directivas que yo he tenido. La verdad, no puedo dejar de mencionar al licenciado Martínez Garza, sinceramente a don Valentín, que la verdad me ha apoyado muchísimo, sea Álvaro Dávila, no sé, el ingeniero Maguco, el doctor Narro, y naturalmente a Entigres. Pero naturalmente, sin dejar de agradecer a todos, pero el ingeniero sí marcó una diferencia en este momento en el fútbol mexicano y yo creo que muchos presidentes que después yo tuve siempre reconocieron al ingeniero Aguilar Álvarez. Y mira lo que son las cosas, Tuca, antes de seguir con Hugo, hablando del mismo tema, hoy tienes la fortuna, en los tiempos que vivimos, de tener una mujer como presidenta del equipo. La señora Alejandra de la Vega es la presidenta de Bravos de Ciudad Juárez. ¿Has charlado con ella? ¿Has tenido acercamientos con ella en cuanto a intercambiar temas de fútbol? Sí, sí, muchísima oportunidad de poder hablar con ella. Inclusive fue la que me convenció con el grupo también que ellos tienen de directivos de poder venir a Ciudad Juárez y aceptar el reto que hoy lo estoy enfrentando. O sea, es, ¿cómo te puedo mencionar así? Una situación no solo deportiva y también social fue lo que realmente ellos me propusieron y yo tomé la decisión de aceptar. Hugo, adelante. Ahora que estabas diciendo, Tuca, en cuanto al tema de don Guillermo Aguilar Álvarez, yo lo considero como un padre deportivo cuando era jugador. Seguro. Y estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo en lo que mencionaste. y yo no conozco así como jugadores que hablen mal de su entrenador, yo no conozco entrenadores que hablen mal de sus presidentes o sus directivos. Así que hay que estar agradecidos siempre y en este caso, Tuca lo está demostrando de esa manera, tan inteligente como ha sido siempre. Pero la diferencia que yo puedo hacer de don Guillermo Aguilar Álvarez es que son de los pocos, los pocos que conozco que sí sabía de fútbol. En este aspecto, también me hiciste recordar, David, a Juan Ramón de la Fuente, que sin ser directivo, pero sí fue rector, que fue un respaldo absolutamente contundente, como mencioné anteriormente y lo subrayó también Ricardo, si no se tiene el respaldo de la directiva y 100% uno tiene ese respaldo y ese apoyo, indudablemente que no vamos a conseguir nada. Así que en ese aspecto, nada más quería hacer ese comentario de que no sé si Ricardo esté de acuerdo, seguramente sí, de que don Guillermo Aguilar Álvarez sabía de los pocos directivos que hay en el club mexicano que sabían muchísimo del fútbol al grado que todo el mundo lo reconocía y hasta presidenta de la Federación Mexicana fue en su momento y la base de Pumas, ¿te acuerdas, José Ramón? La base de la selección, de tanto directivos como entrenadores, todas las ideas futbolísticas eran por ideas de don Guillermo Aguilar Álvarez. Sí, ahí está, en 1994 el Mundial estaba Duca Ferretti, Miguel Mejía Barón, el ingeniero Aguilar Álvarez, Extracción Puma, todos. Claro, es que Pumas manejaba la selección mexicana de fútbol, en realidad es que Pumas deportivamente hablando tenía el control de la selección mexicana de fútbol, otro personaje importante en ese entonces fue Bora Milutinovich también, un hombre apegado a los intereses del ingeniero Aguilar Álvarez. Roberto, adelante. Ricardo, entre las muchas imágenes que hemos visto tuyas, bueno, te acordarás, se difundió bastante y se vio sobre todo en Monterrey, aquel entrenamiento con los tigres, tú enojadísimo y enseñándoles cómo había que prender ese balón, lo prendes de volea, anotas, cuando tú estabas ya en los 60 años, si no me equivoco, ¿verdad? hace algunos años, mucho meterse a la cancha, esto, bueno, ya las más recientes imágenes con las muletas, con las operaciones de las que vemos que saliste airosamente, pero ya con muletas, ya con, ya no con la misma facilidad, tiene que ver, Ricardo, esto del nuevo cuerpo técnico, Rafa Puente, con la juventud y la energía para meterse más en la cancha, tiene que ver esta renovación del cuerpo técnico con esa idea de que, bueno, no siempre vas a estar pateando balones tú en el campo. Sí, tiene mucho que ver lo que mencionas, la verdad, yo siento que renovar un poco el cuerpo técnico, lo pensé desde antes cuando estuve con el Chima y con Junior en Tigres, naturalmente la situación cambió, Chima siguió dentro de Tigres y Junior, bueno, tuvo la opción de quedar un poco más con su familia, entonces Rafa Puente y Diego hoy en día es realmente lo que acabas de mencionar, lo que pretendo, son dos entrenadores, bueno, Rafa Puente ya dirigió cuatro o cinco equipos en primera división, yo en lo personal no pensé que me iba a aceptar la invitación que lo estaba haciendo, porque es un poco difícil ya que un entrenador llegue a disputar o dirigir más bien cuatro o cinco equipos en primera división que después sea auxiliar de un entrenador, entonces yo estoy muy agradecido con él, con Diego también, y Memo que naturalmente es un gran apoyo para mí, tenemos 29, 30 años juntos y yo creo que esta parte que me creo que me hace mucha falta, bueno, no es mucha falta, porque Hugo me va a entender perfectamente, o sea, él vivió en Europa y sabe que allá hay directores técnicos, yo no soy un director técnico, yo sigo siendo entrenador, ¿por qué? porque me gusta enseñar al jugador a pegar a la pelota, a que use ambas piernas, o sea, que vea más lucidez táctica, o sea, este trabajo de que el equipo tenga buenos jugadores y han tenido buenos jugadores poder enseñarles algo, porque yo creo que soy más que un director técnico, yo soy un entrenador, vamos a poner de estos de fuerzas básicas, nada más que con un primer equipo. Claro, más cerca de ellos, Ricardo, no como, bueno, Ferguson, por poner un ejemplo muy claro, que a lo mejor los dirigía desde la oficina en su momento. Exactamente, o sea, yo no sé, a lo mejor Hugo que jugó y tuvo mucho contacto con estos equipos, podría decirme, pero yo, lo que me comentaba es que lunes y martes él no iba al entrenamiento, él llegaba miércoles y jueves preparaba, daba la táctica y todo, y se acabó, no se perdía tiempo en decir que el jugador está contrando mal un balón, enseñarlo a patear de izquierda o derecha, o tener una lucidez táctica distinta a la que tiene, no sé, Hugo, pero yo no soy este entrenador, yo no soy el director técnico, esto, yo soy el de la chamba, entrenador, entrenador, en estas palabras. Sí, tiene razón porque aquí se utiliza mucho la palabra director técnico, en este caso se le llama mister, y como comentó Roberto, lo del tema de Ferguson, se le llama manager, manager es, por decir, un jefe globalizado, generalizado, que cuando quiere estar en las oficinas, está en las oficinas, cuando quiere estar en la cancha, está en la cancha, cuando quiere estar solamente dirigiendo táctica y estratégicamente, está dirigiendo, y ese manager, pues no es un puesto descabellado, como para que ahora con las muletas, como dijo Roberto, que ya no puedes patear ni rematar con la pierna izquierda y la derecha, pues ahora les des oportunidad a que tú dirijas desde tu área y desde tu zona, como te sientas, que algunas veces estés en el campo, otras veces en el banquillo, otras veces ahí arriba en la tribuna, y otras veces hasta los dirijas por teléfono, sería interesante esa postura tuya. Esto no va a ser posible. ¿Y para Rafa Puente Jr.? No. Dame chance, un poquito y vas a ver que voy a estar pateando y diciendo cómo deben de pegar a la pelota.